Estás en sintonía, en Boricua Life Radio, transmitiendo desde Massachusetts, para el mundo, no te despegues de ahí, que esto empieza, ahora. El Only Ground es para usted, el Charaops en Argento, le adraba el recuerdo. El Only Ground es para usted, el Charaops en Argento, le adraba el recuerdo. Yo, Pabrica, nena, lo que te pido es acción, 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 acción. Que le gusta el sec, que le gusta el sec, que le gusta el sec, que le gusta el sec. Yo, Pabrica, nena, lo que te pido es acción, 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 ac ¿Qué le gusta el sec? Que me mueva la cabeza, que me mueva la madre, que me mueva la cabeza aquí debajo del panchi Que me mueva la cabeza, que me mueva la madre, que me mueva la cabeza aquí debajo del panchi No hay ruido que te tiene de mente, pero aguanta presión porque ya salió Se apagó la lucha, llegué, dime tú que va a correr, y yo no sé por qué no puedes entender Que yo no te doy la fama, porque no te la gana, tu estilo de la calle para mí no vale nada Sigue estirando, pregunto por qué se estira, todo el mundo sabe que lo tuyo es en mi ya Es que la sombra te está persiguiendo, y ya tu vida está oscureciendo Tienes complejo, lo ves todo negro, y tu corrillo siente un poco de miedo Te la dejamos pasar, volviendo a tirar, de que te vio de joven no puedes hablar Vas a tener que cerrar, que tú pudieras, porque el corrillo de la sombra es inmortal Ahora busca a tu gente, que esté pendiente con lo más fuerte, porque llegó bebé Ahora busca a tu gente, que esté pendiente con lo más fuerte, porque llegó bebé Quieres la guerra, ya yo me cansaré de la misma jodida, que tú no entiendas Ni tampoco comprendas, que a ti no hay quien lo detenga Óyeme, quieres la guerra, ya yo me cansaré de la misma jodida, que tú no entiendas Ni tampoco comprendas, que a bebé no hay quien lo detenga Óyeme, pero aguanta presión, porque ya salió mi canción Ahora en mi turno te apagas tu emoción Aguanta presión, porque ya salió mi canción Ahora en mi turno te apagas tu emoción Cómo lo hago, cómo lo digo, cómo lo canto, cómo lo explico Si te molesta, sigo haciendo ruido Cómo lo hago, cómo lo digo, cómo lo canto, cómo lo explico Si te molesta, sigo haciendo ruido Tú eres loco, me da un poco, tú sabes Debe, bebé, llega y se acaba en la pucha Dile a tu gente, que no comente Si esté pendiente, no sé qué te pasa Tire, no hay que arreglar No te grilles, no te grilles, no te grilles Porque tú sabes, me dicen que te me miras que Llegan boca, para mí, saca, saca, me Dile, te me miras que todo me maldicen Pero ellos hacen lo que le dicen Break the respect, pa' y picuena Tengo autoridad para decidir Break the respect, gran competición Hoy me coronaron con la bendición Vino ahí, y en la Queen, entiéndose Porque no me pudieron tumbar Todos los que hablaron, se tuvieron que callar Puse que entreguino, fui pa' ponerse a mover A la corona, me pertenece, porque soy la primera Dile a tu vecina, pero mueva ahora Y B-Queen me llama, mira la abusadora Solo yo dejo que el barrio escuche mi canción otra vez La Queen comienza la fusión Por tantito, baila y ya la B-Queen canta No sé que muere un macachi negro, one, two, danza Y mi ni me animo, que la Queen ya llegó Toma una vaca, braga, moffin, con el tapo de solo Somos raperos, pero no delincuentes Oportunidad para el adolescente En pie de guerra la Queen viene de frente Para demostrárselo a toda la gente Y mira que no nos juzguen por vestirnos así Por llevar una pantalladita en el style En defensa vengo yo del derecho del raperos Ya que nos juzgan, nos ponen un sello Hoy como la Queen, quiero hablar claramente Somos raperos, pero no delín Break the respect, baby queen Tengo chorita para decidir Break the respect, no en competición Hoy me coronaron con la bendición Mi no hay, si queremos trabajar, no nos dejan No, la apariencia de maleante, pasalón al show Si tu hija para ti me pide permiso Yo se majo en la ventana le dices que no Yo le quiero pedir a la gente en la calle Que escuchan hoy mi canción Cada cual con su estilo, pues ponganlo y don Lo digo de corazón, man, body, body Si te gusta el son en lo oscuro, pongo a los Send you miss with the queen, cause I gon' run you up Esa es la mano que tú sabes Digo lo que no hay, no hay competición No hay quien me haga rendir Por la corona yo sudé Y dejaste que el día de caluña levanté En contra de mí, le diré chapatán Hable casomiso Pues una guerra solo el aviso Hoy como la Queen, explico claramente Somos raperos, pero no delincuentes Somos una nación Que ha dado por la mano del varón Lo que un día es adiós Si más lo puse hasta ahí lo quito Sobre el respect, baby queen Tengo autoridad para decidir Bre el respect, no competición Hoy me coronaron con la bendición Menú Antes baby Chava, justo aquí en el salón En el compagón Si yali yali, si no hay para ti Móvete, móvete, baby Chava Si yali yali, si no hay para ti Bóvete, móvete, baby Chava Vamos a ver Solo quiero que va a partir Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver El Creador de Dino Y mi gente no te dice negro baby chava y so Y no se llena con el no para un lagador Dejo mi arma de depado para el competidor Mábala que te dio a tu mamá, chale Mábala que te dio a tu mamá Mábala que te dio a tu mamá, chale Mami culani po, Mami culani po, po Mábala que te dio a tu mamá, chale Mábala que te dio a tu mamá, mami culani po Mami culani po, Mami culani po Yo soy un rato pari que le gusta el Billy Block Mábala que le escuche que me dé su corazón No soy hombre de problema, busco competición Pero si quiere que era, no me quito como con Los enemigos donde están que no los veo Los enemigos donde están que no los veo Los enemigos donde están que no los veo Tienen bien bajo tierra Los enemigos donde están que no los veo Los enemigos donde están que no los veo Los enemigos donde están que no los veo Tienen bien bajo tierra Y si te pe, pero no te pe, esto es usted No estoy aquí, yo te perro, ni perro, me leo Contradico Michigan, escúchame, que ya empecé Sabes con mi estilo como siempre ringan Quiero igualar, lo viste tan, quieres quedar Pero no eres tan de peso, mejor pasar en su cielo Plantaste bandera donde no tienes que partir Tienes estos relativo que tienes que aprender Los enemigos donde está yo no los veo Los enemigos donde está yo no los veo Los enemigos donde está yo no los veo Siete bien bajo tierra Siete bien, siete bien, siete bien bajo tierra Siete bien, siete bien, siete bien bajo tierra Sola que era que me pase el bum bum Sola que era que me pase el bum bum Sola que era que me pase el bum bum Baby Colani, boom, boom, boom Sola que era que me pase el bum bum Sola que era que me pase el bum bum Sola que era que me pase el bum bum Baby Colani, boom, baby Colani, boom Baja Baja No me hago responsable de lo que pase, de lo que pase. No, no me hago responsable de lo que pase, de lo que pase. Soy como una abeja que te pica y te hincha. Y mi lírica te asesina. Soy como una abeja que te pica y te hincha. Y mi lírica te asesina. Es venerosa y peligrosa. Es mi modi represento a la monga. Estás en sintonía en Boricua Live Radio. Los envidios dos se están picando y acabando y vengo abusando. Y los envidios dos se están picando. Para que tú veas, veas, para que tú sepas, sepas, para que tú entiendas. No hay competencia para que tú veas, veas, para que tú sepas, sepas, para que tú entiendas. No hay competencia. Y no me hago responsable de lo que pase, de lo que pase, no. No me hago responsable de lo que pase, de lo que pase, no. No hay competencia, de lo que pase, de lo que pase, de lo que pase, de lo que pase. ¡Suscríbete al canal! 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 Con cada infantil no me gusta informante Traiciona a sociedad, you see me Espresión de discontento Informa de missing Sigue en el progreso Abacha del oeste, vino y exterminó Todos los oponentes en la salla Fidel, ya tú no ves, no quiero informante Because Julia ta confidem Contra te informa a Lightman Fire Just come a young innovation, we can Champion, miss own, and I turn no liar Boy, this the program, if you tell him you forget Bant on the bar, I do agate bird La forma que expresó, lírica sin igual No hay comparación, mi no la hay buque man Mi bonina, mi hansomina, fío una niga Mi que chota, velitos, la escaneo, play Balmán tiene un plan pa' poner en la show Mi música es el arte en la institución Y es una nena, que atención no me apresta Pues yo hice un plan pa' poderla conquistar Y es una nena, que atención no me apresta Pues yo hice un plan pa' poderla conquistar Mmm, una mano yo te quiero escuchar No tengo que botar play para tener tu habilidad Pero que baila, girls, mera, mera Que tú no sabes pues moverla En la pista suena, no puedo moverme tu cuerpo Se exige en otra pista Así que báilalo, báilalo al ritmo de reggae Que quiero que estás contigo Que no te armas con un amigo Que no sea casualidad Que sea cosa de ti No es que esa chica cuando me llame, vuelve Loco, loco Esa chica cuando me llame, vuelve Loco Es que me gusta Ver tu forma de moverse Si, 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 cuando camina yo me voy a enloquecer Enloquecer, 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 enloquecer Enloquecer, enloquecer, enloquecer con esa mujer Yo le canto, mira que ella mueve Todo, todo, todo La gente sabe que yo le canto Me rasa Por eso yo me quedo Limpiando con mi gata Si yo no tengo flores Le tiro por la labia Si la coge, mira Pues será mucho mejor Pues nos vamos caminando para el party Ella y yo Y se ven, gurigurito Cuelve bien preso Y cada vez que yo te miro Digo, eres Mario Y para que vean tu figura Es campeona Cuando ella vale corazón Se me ajora Si no la tengo No lo puedo, baby Porque ella es mi reina La nena Pa' mí que es una nena Que atención no me apresta Pa' yo hice un plan para poderla conquistar Y es una nena Que atención no me apresta Pa' yo hice un plan para poderla conquistar Y ese es mi nombre Yo soy enorme ¿En dónde crees que yo me atrevo? Hay un desorden Pues Kevin no lo dice todo Yo soy caricero Mira mi hermano Con yo y dos posiciones Somos primero Pero que baila, girl Mira, mira que tú lo sabes Pues no, girl En la pista tú eres la number one Pero que baila, girl Mira, mira que tú lo sabes Pues no, girl En la pista tú eres la number one Te metiste conmigo Y también pues con él Te metiste con nosotros Y ahora Tú estás sufriendo Y te metiste Conmigo Y también pues con él Te metiste con nosotros Y ahora Tú estás sufriendo Es una nena Que atención no me apresta Pues yo hice un plan para poderla conquistar Y es una nena Que atención no me apresta Pues yo hice un plan para poderla conquistarla Estás en sintonía En Boricua, en Boricua Live Radio Y ahora ¡Gracias! 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 En la calle por ahí te digo Parame, parame, parame En la calle yo he aprendido como brega con amigos Porque si tú te recuerdas y te tiras aquí en el piso Amigo, escúchalo, míralo, oye, como a ti yo te lo digo Sabes que rápidamente que te casas yo elito Y te acuerdas tú, mi bien, que yo no tiro nadie al piso Y como dicen, este yo sí yo elito He escuchado que te tiro para todos Que el amigo que está aquí ya es delito Yo no paro ni termino Rápidamente yo prosigui con mi lírica yo termino Y dice merci, merci, merci Bueno, bueno, podría solo para ti Si tú me ves en la calle por ahí Te digo, para mí, para mí, para mí Merci, merci, merci Bueno, bueno, podría solo para ti Si tú me ves en la calle por ahí Te digo, para mí, para mí, para mí Recuerda, lo prometo la van a penetrar en tu carrera Trata de alocar porque si no a ti te vela Recuerda que la vida es una caja de sorpresa La muerte toca tu puerta Y todo esto pasa cuando menos te lo espera Así que cuida, si vela viene tú Es para porque no quiero ver tu madre Llorando en tu culera Así que cuida, si vela viene tú Es para porque no quiero ver tu madre Llorando en tu culera Aunque la vida es así Uno nace pa' morir Pero si puedes ser de lo mejor Para ti en la calle Como tú sabes, se trata de suerte Juegan con la vida También juegan con la muerte Dios, el que a ti te creó Arrodíllate en la cama Y pídele con amor que te cambie Y que te dé felicidad Porque si no haces eso Tu muerte ni te estará recordando Para hoy en día Siempre salen acabando Gente inocente Y también del otro bando Porque le digo a Dios que quiero estar a su lado Con Palamino y dice Mercy, mercy, mercy Bueno, bueno podría solo para ti Si tú me ves en la calle por ahí Te digo, para mí, para mí, para mí Mercy, mercy, mercy Bueno, bueno podría solo para ti Si tú me ves en la calle por ahí Si tú me ves en la calle por ahí Te digo, para mí, para mí, para mí Piedad La brevemente escucha tú el crack-crash De mi canción que ahora va a sonar La bala ya salió Se marchó, se fugó Inocido, se cayó Debió haber matado a un inocente Porque el que tiene armas Se presida al carenino Me creo el más grande Ni tampoco el que mata Solamente lo que quiero Que evite la mata Trávidamente Aquí está mi lengua Pa' que no digas que soy demente Como lo digo Lo escucho, lo escribo Y todo eso es para tu mente Te lo digo, se la dedico a la gente inocente Y como dice Oye amigo, no sea niño Si te tiras en el sitio Escucha tú rápidamente Como así yo te lo digo Cuida tú por tu vida Y no cuide la de los dos Porque si no, entonces tú no te veré Así en uno Ella sí te piensa bien Que lo que vas a hacer Porque si sigues al carete En tu tumba te veré Así te piensa bien Que lo que vas a hacer Porque si sigues al carete En tu tumba te veré Y dice Mercy, mercy, mercy Bueno, bueno podría solo para ti Si tú me ves en la calle por ahí Te digo, para mí, para mí, para mí Mercy, mercy, mercy Bueno, bueno podría solo para ti Si tú me ves en la calle por ahí Te digo, para mí, para mí, para mí Las calorías las que has de escuchar Y cuando lo hace le pone a bailar El 6 ya salió Mira, escúchelo Vicky y Babyran llegamos Vicky llegó Y se arranqueó Y la copa es del ya no le está I don't know It's one more time I'm going to mind Porque llegué yo I sing Si tú quieres ver A nuestro cantar Si quieres ver Viene con Babyran No puedo entender Porque está en la voz Y yo soy número uno Tú es dos Baby llegó Y se arranqueó Y la competencia ¿Dónde está? I don't know It's one more time It's one more time Y la competencia Y hasta el fin Yo iré Y con dinero Yo me quedaré Pa'l que habló Demá Me cobra la hora Pa' toda la calle La persona Que quede Tirarme sabiendo Que no puede Sabiendo que soy el maestro Y que vengo más directo A tirar Te de my people Con placer Y vivir o morir Esa es tu decisión Escogele tu destino Y eliminarse mi misión Para toda que esta gente Que de mí nunca pensó Que llegarías a la cima Y tirarme Estoy yo Y negro Estoy yo Y le gustó Voy a la pregunta Por qué no te grabó Este es el Dino C y la que suena en vivo Si cocina el número uno, tú sigues el número dos Yo creo que es Mr. Vicky de Quintilas y hay Si tú quieres la batalla, pues claro que sí la hay Si la chila lo queremos ver, Nicola, pues me la traje La gente te emociona when I got the mic A con de mic, a con de mic, a con de mic, a con de mic, a de Mr. Vicky Baby Ray, cantando otra vez A con de mic, a con de mic, a con de mic, a de Mr. Vicky Baby Ray, cantando por qué Te compré, dicho, mira, one more time Ya vengo a cantar con mi gran baby Rami, tu Juan y dice Ten cuidado, we want la silencia Te compré, dicho, mira, one more time Ya vengo a cantar, es como suena el aire Digo, escucha lo que yo digo Cuando me te pon yo en tarima Ya no tengo yo competición Digo, ¿quieres que voy a armar y que abrazo de otro libre? No quiero entender que no me da descalibre Tampoco quiero entender que tu castelo no me cimita No me quita, soy yo lo chabón y la juguita Tú me tiraste y yo te atajo bien Wicky Digo, que tú canto, no me toca, te chibiris, Wicky Sé que tengo eso y por eso me lo toco Venimos este año un poquitito más ruidoso Tirando con de menta, parando la competencia Aunque ya los DJs, ellos cuidan la menta Pero no la habrá, ellos pagan jam Para que chavos llenen y dejen de comentar Pero no la habrá, ellos pagan jam Para que chavos llenen y dejen de comentar De competición, mira, one more time Ya vengo a cantar con el gran baby Rami, tu Juan y dice Ten cuidado, we want la silencia Rami, tu Juan y cantar con el party Ten cuidado, we want la silencia Baby, rami, canta hoy, party Recompetición, mira, one more time Ya vengo a cantar Y como suena like this Y es que muchos hablan Otros tratan Y no se dan cuenta No podrán apagarme Que tú harás, a yo contraatacar Tengo alto rango y no podrás tú ganarme Eres un crucito a rodillas De a mis pies Y ahora te arrepientes Tú, de vez que hablaste Lo pensaste bien Ya finicio pa' ti No puede Para que entiendas Yo venceré Porque soy masoquista Que tal otra vez Tú no podrás Quiero que analicen Campeón de la batalla Chatimam y One B Dicen Soy número uno Y para mí no hay competición Y ahora persícame Que Baby Ran ya ha venido Yes man No quiere entender No 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 me lo juro Que salimos a vencer Si quieres tirarme I don't care Que ahora de lo que hiciste Tú te arrepientes Es increíble Que la competencia todavía Anda buscándome Por eso te pregunto a ti Porque él me vela Acaso tan nervioso Que no puede casi compañer You follow me, follow me You follow me My melody Porque tengo en mi Yo me gusta Campele Si yo tengo la melodía Que él la pone a bailar La competencia a mí Me busca como Buen un pal What you gonna do You must be confused And you assume Allá no me The biggie And the guy No fool Yo te pico Ya lo digo Right true Nosotros si la hacemos No es Belém No chú Y en cuanto Todos los que hablaron Y no dan el side Que creen tener Máby y ella aquí Si que si ahí Tráeme que sea para competir No hay temor Pues se trata de mí Saludos a Julio Peluso y Brini Me di mis corillos Que siempre están ahí No como otros Que viven de fantasía Ya que hablo Escucha ya yo estoy aquí Ya que hablo De negro Hoy es su destino Si acaso Andy North Tú no cualific Lo entiendo Tú no estás para competir Pues de hecho Todos ellos van a salir Si que si hay No hay que venir Si que si hay Tienes especial para ti Mi gente Humilde No es que piensen más de mí Que todo lo que preso Solo es pa' competir Recuerda Y le más digo Pa' todos los que hablaron Y no Tienes especial Que creen tener Máby y ella aquí Si que si ahí Tráeme que sea para competir No hay temor Pues se trata de mí Nunca yo me quito Lo mismo es proseguir Y ya lo mejor Con estilo Te hagan un fin Yo no pienso parar Porque esto en este fin Vicky baby Rank Que si Cuál y fin Que te pico Que hasta el público Mira por proseguir Apóyate el grupo No es que mucho más Va a subir la competencia Así que mira Tratando de eludir El gran grupo No es que nunca va a morir Lírica demasiada Fue la que yo te di Por eso escúchame Pa' todos los que hablaron Y no hagan el sai No pienso tener Máby y ella aquí Si que si ahí Tráeme que sea para competir No hay temor Pues se trata de mí Si ya Óyeme gringo Pues ya tú sabes lo que hay A mí me tiraron Y le voy a tirar Óyeme baby Bueno te vaya a estar Tú sabes que la envidia Nos quiere devorar Óyeme gringo Pues ya tú sabes lo que hay A mí me tiraron Y le voy a tirar Óyeme baby Bueno te vaya a girar Tú sabes que la envidia Nos quiere devorar El demonio viene otra vez Y el cienso a cantarle A todos los hombres Que tengo el poder Lo tienen que entender Y cuando yo descanto Te quieren esconder Y no me importa Lo que vayas a pensar Que mira esta rima No me podrás tumbar Vas a transcolar Pero vas a fallar Soy como el demonio Que siempre se va a vengar Como el chupacabra Que no pueden atrapar No soy un animal Me tiene que respetar Óyeme gringo Pues ya tú sabes lo que hay A mí me tiraron Y le voy a tirar Óyeme baby Pues no te vayas a girar Tú sabes que la envidia Nos quiere devorar Estás en sintonía En Boricua Live Radio ¡Gracias! 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 Parado si ya apunta A mi lista Para quitarle la vida Busca Un hombre que me pueda pararme Un hombre que me quiera liquidarme Parado si ya apunta A mi lista Para quitarle la vida Y demasiado Me quedo demasiado Y la baby rata Comienza a improvisar Búscame allá O búscame acá Ya sabes que este hombre No lo puede liquidar Que bongos Pues sacan La bala No me para Y trata de pararme Gringo Te da la batalla Esa vez que tengo el estilo Pa' toda la gente Que quiere bailar Esa vez que el tarima Yo me voy a presentar Gringo en la casa Te viene a ranqueta Esa vez que tengo el estilo Pa' toda la gente Que me copas 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 No me quedo en la casa Me quedo pegado Y junto a ti La infombra Viene moda a matar Te viene a ranqueta Y junto a ti Que me copas Que me copas En el Dino ese yo canto así So everybody respect En Rap Society ya llegó So all your people come, listen Let me sing Everybody listen to me, girls, boys, don't come tight Y digo no, y para mí, Ragamuffin, Rap Society, so come ¿Dónde está? ¿Dónde está? Si me busca morirá Cominé a baca, Ragamuffin, who's that, who's that ¿Y cómo va? Y no será tirando a ganar Justo Rap Society, si la conferencia elimina el show Pero Rap Society, te pa' nunca se va a caer en el Dino Y yo me lo chiste, que hacemos otra vez Hazle a la gente que me pague respect Yeah, Rap Society's coming, I say Es que Rap Society ya llegó Sabes que no hay competición Bueno, en el verde micrófono, la unta me sé Prima, se me ve que solo te recebero Ya llegó para entrar en acción Dime, clave, número uno, ya te talk to the show Ragamuffin, Rap Society, number one, chucho, yo Un rap, beck, 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 le canto, le canto Yo con dinero en los patos, Rap Society, mirate, no Chaco, la que dispara el chat, de la nada solo Volumen, ya para este mundo que le pido Yo a mi Dios con recebero A mi lado, nombre, buen de corazón No, Rap Society's coming, I say Es que Rap Society ya llegó Sabes que no hay competición Bueno, en el verde micrófono, la unta me sé Prima, dime, te queso, no soy recebero Ya llegó para entrar en acción Mira que la idea te puede matar Ponle mucha mente y corte a pensar Que eso de la persona no puede llegar más allá Aprende, respeta la mira, ni lo odias Eliminate, ya la competición fina Pudo muy sed, además, si quieres apagarme Eliminate, ya la competencia fina Yo me siento Rap Society Y aquí su pata, pez, le canto Escucho una de tonas, y le canto A la soledad, mi voz, escucho promoción Y el 5 hasta el 6 de Dino Sabe que no hay posición, we win the champion Y tú caminas como un campeón Pues yo tengo la puerta, baby, yo te canto Y tú caminas como un campeón Como Rap Society, grano, mal se veo No, 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 no ¿Cómo te llamas como un campeón? No, 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 no Ay, que yo casi, ay, no, no, no Ay, que yo casi, ay, no, no Y yo he estado tan mal Para toda mi gente El severo nunca va a caer Que la competencia aquí detente En el vino Y se dice que esto se hizo So everybody respect El rock cesáritas no So all your people come Let's have me sing De que volvemos A cantar de nuevo ¿Quién dice que no puedo? Siempre ganaremos Críticos venceremos Rubio y Joel haciendo lo que queremos Go from me, go from me De que volvemos A cantar de nuevo ¿Quién dice que no puedo? Siempre ganaremos Críticos venceremos Rubio y Joel haciendo lo que queremos Go from me, go from me De ese rubio que vuelve Que canto Que cree en su Dios Y no cree en los santos Yo creo en mi voz Creo en mi show Creo en la melanza Que traemos los dos Pues Rubio y Joel Pa cantar que ya ha vuelto Tiene revuelto No es falso O es cierto De que volvemos A cantar de nuevo ¿Quién dice que no puedo? Siempre ganaremos Críticos venceremos Rubio y Joel haciendo lo que queremos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!